Esta es una historia de estados alterados. En Citibel, alguien no quedó conforme con un trabajo y lo tiró. Un albañil tiró al vacío a otro desde una altura de 5 metros. Y cuando le preguntaron por qué, bueno, respondió que había hecho mal la loza superior al segundo piso. Lo lastimó, pobre hombre. Cuando la policía llegó a la obra, el acusado se había escondido detrás de unas chapas para intentar escapar. Fue detenido y tiene imputación de delitos graves. Entonces, el albañil fue trasladado al hospital de Gonet, donde fue curado. Así que estados alterados. Si vas a tirar a cada persona porque hace más el trabajo, empiezan los Juegos Olímpicos. Estados alterados.